Los indios del Boer, el equipo más ganador de la pelota profesional nicaragüense, continúan con sus entrenamientos hacia el inicio del nuevo campeonato programado para el 6 de noviembre. Una sólida base de peloteros nacionales, muchos de ellos campeones del último Pomares, más extranjeros con gran nivel, es la fórmula del conjunto capitalino para intentar regresar al trono del béisbol profesional pinolero. Uno de los peloteros foráneos que ya se encuentra en las prácticas de la tribu es el dominicano Isaac Silva. El zurdo está listo para defender la camiseta de los indios. ¿Qué es la experiencia más acá en Nicaragua? ¿Cómo te encontrás físicamente dándole todo en los entrenos y ahora para defender la camiseta del Boer? Sí, gracias a Dios, primero que nada siempre agradeciéndole a Dios de Pueblo Indio del Boer por el tomado en cuenta para esta temporada. Ya de temprano aquí en los entrenamientos, tratando de prepararnos físicamente, mentalmente, para lo que será la temporada. Y de verdad que me siento muy bien, aquí ya acoplándome con los compañeros, con los coaches, y de verdad divirtiéndonos y pasándonos un buen tiempo aquí en los entrenamientos. Hay un equipo con una base muy sólida de nacionales, buenos extranjeros. ¿Este Boer pinta bien para representar en la liga? Claro que sí, yo veo el equipo muy bien, hay bastante unidad, buena armonía, los muchachos están con el deseo de trabajar, de hacer un buen equipo, y yo creo que sí, tenemos todas las cualidades para quedar campeón este año. Esta liga es competitiva y hay que iniciar muy bien, porque también es corta en cuanto a su extensión. El iniciar ganando los primeros partidos es fundamental. Claro que sí, claro que sí, como tú lo has dicho, una temporada corta, los primeros juegos importan bastante. Aunque siempre se dice que no es como se comienza, sino como se termine, pero en una liga corta hay que tratar de comenzar fuerte. Y esperamos en Dios que podamos comenzar con buenos resultados. Esperan el respaldo de la afición, van a jugar en el nuevo estadio nacional, que tiene todas las condiciones, y el respaldo de la afición sería importante. Claro que sí, claro que sí, y le exhorto a todas las fanaticadas de aquí, de los indios del Boer, que vayan y nos apoyen. Eso le da más fuerza, más ánimo a uno para uno luchar y dar lo mejor de uno. Ahora la liga contará con un equipo más. Va creciendo la liga y va creciendo en calidad también. Claro que sí, eso le suma bastante a la liga. Creo que será más interesante haber un equipo nuevo. Vamos a ver qué tal. Yo pienso que este año va a ser un año bastante bueno y que gane el mejor. Esperemos en Dios que seamos nosotros y creemos que así va a ser. Jonathan Rodríguez es otro jugador de República Dominicana, que milita en la organización de los Orioles de Baltimore. Un pelotero que promete mucho para esta liga y su aporte será vital para la causa del Boer. Me siento muy bien utilizando el uniforme, el cual me gustaría ayudar al equipo a pasar a competir para llegar a una final y ganar el campeonato. ¿Cómo están los entrenamientos? Te vimos metiéndole fuerte allí, en la intensidad. Están buenos los entrenamientos, realmente me gustan. Pues son entrenamientos duros, pero no excesivos. Desde el exterior, ¿qué se habla de esta liga nicaragüense de béisbol profesional? ¿Cómo es la opinión de los otros peloteros? ¿Qué has podido saber? He podido saber de que la liga es un poco dura, que es buena para el desarrollo de los atletas. Por ejemplo, en el caso mío, que soy profesional con Baltimore Orioles, te ayuda a poder desarrollarte un poco más en lo que es el béisbol. ¿Qué podemos esperar de vos en esta liga? ¿Podemos esperar todo el compromiso y, por supuesto, ojalá las cosas te salgan dentro del terreno de juego? Con Dios delante, que me salgan las cosas bien dentro del terreno, pero sí se puede esperar buenas expectativas para poder ganar. ¿Y la afición sería importante también el apoyo que tengan por parte de los aficionados? Sería importante, ayuda mucho a uno con la adrenalina.